Yo un abrazo a Maurito que sé que de vez en cuando no se escucha. Aquí hay tiro libre, tiro libre que lo va tomando Nacional. La pelota viene entregada para Felipe Carvalho. El vio es jugando para Castro. Y esta es la pelota, la punta para Cándido. Cándido lo va tocando hacia arriba. Perdieron la pelota, le queda Cándido. Enganchó y escapó muy bien. Se viene velocidad, tensión, cambió de ritmo. Entregó para Castro, puede venir, Silviate por el medio. Solo viene el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Y el gol llegó a los 45 minutos. Y tuvo que venir un jugador que rompe líneas. Como el lateral izquierdo, Camilo Cándido. Arrancó Cándido, se fue, rompió líneas. Se enganchó por la mitad de la cancha. Y un pase notable. La pelota para Castro y el colombiano, lo ve Ginglietti. Le metió la pelota al argentino. Y apareció para rematar. Después de una gran jugada de Cándido, Ginglietti. Y termina descartando la partida del score. Está ganando. Ay, no sé si no era obse en el arranque de la jugada. Gana Nacional por un tanto a cero. El gol del argentino, Ginglietti. Para mí, hay que ver. Para mí, Ginglietti también puede ser adelantada. Cuando toca la pelota. Pero, no sé. Él no participa en esa jugada, pero saca ventaja. Porque él termina la situación de gol. O sea, él termina incidiendo en la jugada. Si bien el pase no viene para él. Él termina decidiendo y sacando ventaja de esa situación. Bueno, ¿lo deberíamos llamar a Mauro? Para mí hay obsade. Yo creo que lo van a anular. Sí, si lo llamo el VAR, por algo será no. Hay chequeo del VAR. Chequeo del VAR. Cuando define, Ginglietti no está adelantado. Porque está detrás de la línea de la pelota. El tema es cuando parte el pase. Usted me dirá, bueno, no venía para él. No, pero él saca ventaja. Porque es el que termina definiendo. Sí, por eso digo. No sé qué pasa. 129. Bueno, creo que va a entrar o termina al campo del juego nacional. Va sacando violentamente Matías Soto. Violento, pero está hacia frontal. La buscaba entrando por el sector izquierdo. El jugador del futbolista Gómez. Franco Gómez la buscaba. No puede dominar. La va controlando por la mitad del campo del juego. Entregando la pelota allí. El jugador Luis Rodríguez la juega más al medio. La pelota para Gómez. La cambió a la punta izquierda. Ganquite. Ganar la pelota a Lozano. Arranca Lozano con la pelota. La pide al vacío. Fabunde. Viene para él. Corre Ramírez por el otro lado. Gol de Ramírez. Ahí viene por Ramírez. Está. Viene. Gol. 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 Gol de Nacional Ramírez. Entró por el medio. Ramírez solo. En un contragolpe que arrancó por la derecha de Lozano. Una gran habilitación vino para Fabunde. Fabunde que no fue egoísta. No tuvo el egoísta del número 9. No tuvo el egoísmo del número 9. No tuvo la ambición del gol. Lo vio entrar solo. El número 11 de Ramírez. Le tocó la pelota de Ramírez. Entró por el medio del área. Buen definidor. Goleador. La mandó contra un palo. Repito. Está una inmejorable posición. Absolutamente solo frente al arco. La define notable. Contra un poste. Ahora sí. En el final liquida el partido nacional. A los 43 minutos. Nacional le gana a Cerrito. 2 a 0 en el parque central. Terminando el primer tiempo. Llegó el primero. Ahora terminando el segundo tiempo prácticamente. Llega el segundo que le cierra las puertas al partido. Porque como dijimos. Nacional tenía las oportunidades. A veces hay chequeo de VAR por el gol. A veces perdonaba la vida errando goles. Pero en esta vez sí se convalide el gol. Bueno, es partido liquidado. Porque no le alcanzará de ninguna manera al equipo de Cerrito. Bueno, no sé qué chequeo hay. Porque la jugada a Fagundes era... Bueno, aquí hay cambio. Se va de la cancha el colombiano. Se va de la cancha Castro. Y entra Otormin. El número 10 Otormin es el cambio, Marquez. La música del mundo la conseguís con el Pipo Ramis. En el puesto número 1 del paseo de los feriantes. Y el kiosco completísimo. En la esquina del Ecuador y Rincón. Bueno, se fue Maximiliano Calzada. Entró Sosa al campo de juego. A jugar en la mitad de la cancha. Y el chequeo del VAR obviamente no dio nada. Porque no había motivo. Está bien, ahora se revisa todo, ¿no? Sí. Pero no sé por qué estaba chequeando algo del VAR porque al final no supimos que era lo que estaba chequeando el VAR. Pero quedó en nada, ¿no? No, un posible OBSA y seguramente de Ramírez que no fue. Ramírez venía atrás de la línea de la pelota. De ninguna manera fue OBSA. La pelota viene siendo entregada arriba. Viene para Ramírez. Ramírez se lo otorga del segundo gol. Costó, pero liquidó Nacional prácticamente casi en la hora. Terminó decretando el 2 a 0 merecido, Nadir. Sí, porque como dijimos, había tenido las oportunidades. No las concretó, pero llegando al final del partido con ese 2 a 0 liquidó el partido. Pelota para Candio. Puede estar el tercero. Candio para Ramírez. ¡Viene el gol! ¡Gol! ¡El de Nacional Ramírez! Ramírez de nuevo entró. Bueno, se despertó el delantado. Se despertó el goleador que no había aparecido Nacional. Que le faltaban los goles. Que estaba en sequía. Que no tenía chance de jugar muchos minutos. Y entró sobre el final para liquidar el partido. Esta es una jugada por izquierda. Juan Ignacio Ramírez define por el medio. Una pelota enviada por Candio. Magistralmente el primer palo lo buscó el goleador. Que se despierta en el parque central. Anota doblete. Un gol realmente notable. Tocando la pelota de Rabona. Y termina decretando Ramírez. El segundo personal y el tercero de Nacional. A los 45 minutos del segundo tiempo. Le viene bien a Ramírez. Estos dos goles le da confianza al jugador. Le da esa autoestima. Porque el 9 vive de goles. Y a Nacional. Un recambio importante para lo que viene. Se baja definitivamente el telón. Que ya se había bajado con el segundo gol. Sí, el tercero no define todo. El segundo ya lo voy a definir. Porque ya va a estar pocos minutos. Y el tercero prácticamente... Y el tercero no demigra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!